Hola a todos, les doy bienvenido una vez más a un nuevo video en mi canal. Yo soy Wilton Martínez, en este canal siempre estamos compartiendo contenido de edificación para tu vida. Así que te sugiero que te suscribas desde ahora al canal porque será de mucha bendición para ti. Muchas veces en el caminar con Dios podemos encontrar muchas personas que llegan a un punto donde se sienten superiores a los demás. En un punto donde por ser usados por Dios, tristemente se pueden volver arrogantes. Entonces, ahora no pensemos que esto no nos puede suceder a nosotros. Debemos siempre de estar procurando que esto nos suceda, tener conocimiento claro acerca de la palabra de Dios. De sobre qué papel realmente estamos jugando en esta obra, en este reino que Dios quiere establecer. Que ha establecido en nuestros corazones y que quiere establecer en toda la humanidad. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5 al 7, que dice lo siguiente. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Tenemos este poder en vasijas de barro. Tenemos esto que está dentro de nosotros, en esas vasijas de barro que somos nosotros. Y como dice el versículo, para que el mundo reconozca y nosotros también, que el poder proviene de Dios. Debemos tener esto claro y estar centrados en que siempre la gloria, la honra, el honor es para Dios. Debemos ser muy cuidadosos para que cuando llegue el momento donde empecemos a ser usados por Dios. Utilizándonos ya sea para predicar su palabra, para orar por una persona y que esa persona reciba la sanidad. Debemos siempre ser humildes y reconocer que si estas cosas suceden es por la voluntad de Dios. No debemos caer en el error de decir, no, yo hago esto. Yo hago esto porque estoy buscando a Dios y a causa de eso soy merecedor de esto. Recordemos, como decía el mismo Pablo, somos solamente vasijas de barro. Estamos hablando de una persona muy utilizada por Dios en sanidades, dondequiera que iban. Pero él aún tenía eso presente en su corazón y decía, esto es de Dios, no es de nosotros. Estamos llamados a servir, como el mismo, ver los mismos versículos que acabamos de leer. Decía, por causa de Cristo, nosotros somos servidores de aquellas personas a las cuales predicamos. Tristemente, hoy en día vemos muchas personas predicando de Cristo que se han convertido en arrogantes. Que quiere que todo se lo hagan, que quiere que todo le sirvan, que quiere que si es posible les besen las manos. Y todo este tipo de cosas. Cuando Cristo vino a servir y nos enseña a servir, nosotros somos simplemente unos servidores de Dios aquí en la tierra. Al nosotros predicar la palabra, nos estamos haciendo servidores de aquella persona que no conocen a Jesús por causa del evangelio. Para que reconozcan, así como nosotros reconocimos alguna vez que Jesucristo es el Señor y que en él está la salvación. Entonces, tengamos clara nuestra labor en esta tierra para el bienestar nuestro, para el bienestar personal. Porque el envanecernos simplemente va a hacer que caigamos de esa gracia. Recordemos que, como decía el versículo también, así como Dios en el principio dijo, sea la luz cuando estaba creando este mundo. Así igualmente, por la palabra de él, por la voluntad de él, esa luz resplandeció en nuestros corazones y ese tesoro vino a morar dentro de nosotros. Ese tesoro es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero todo es él, lo que hagamos es él. No es que si oro a alguien y se sane es por mi voluntad. No lo es. Es el Espíritu Santo. Entonces, estos versículos nos llaman a ser conscientes de eso, que todo lo que hagamos, todos los milagros que Dios haga a través de nosotros, que no nos lleven a envanecernos y creernos más que tal vez aquella persona que vemos que no tiene ese don, por decirlo así, que Dios no la utiliza de esa manera. Ahora, recordemos que somos simples vasijas de barro, pero que en nuestro interior es que está el verdadero tesoro. En nuestro interior es lo que hace realmente el cambio. Eso que predica y que hace que las personas sean convencidas de pecado, de justicia y de juicio. Eso que sale por nuestros labios y hace que las personas se constricten y vengan corriendo hacia la cruz. No somos nosotros, es el tesoro que llevamos dentro, es el tesoro que vino a habitar en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo. Todo lo que hagamos es porque él nos dirige. Todo lo que nosotros hacemos y que personas pueden venir a los pies de Jesús es el Espíritu Santo a través de nosotros. Nosotros simplemente somos esos recipientes donde él ha venido a habitar por la gracia de Dios. Si él nos está utilizando es porque él así lo quiere. No nos creamos superiores a los demás y no nos creamos los más espirituales. No nos creamos los más aptos porque todo es por su voluntad. Si hoy yo estoy aquí hablándote a ti es por su voluntad. Es porque él así lo quiere. Es porque él así lo decidió. Y esto es algo que yo en lo personal siempre le digo a Dios. Por favor, háblame siempre. Cuando quiera envanecerme, ven tú y hazme saber que toda la gloria es para ti. Que todo esto que estoy haciendo y que tú me has permitido hacer es para ti. Nunca perdamos ese enfoque. Nunca perdamos esa dirección. Nunca perdamos eso de reconocer que la gloria es de Dios. Y qué bueno que seamos esas vasijas de barro pero que cada vez anhelemos más estar llenos de ese tesoro que es el Espíritu Santo. Recuerda que eres una simple vasija. Necesitamos estar llenos igualmente de él para compartir de él. Porque si el Espíritu Santo no está, eres simplemente eso, una vasija de barro. ¿Qué nos hace especiales? Que somos vasijas de barro pero que en nuestro interior está ese gran tesoro. Así que si no tenemos ese tesoro, realmente perdemos por completo nuestro valor. Porque simplemente quedaremos siendo barro solo. Barro sin ningún propósito. Pero con él es que está el verdadero cambio. Con él es que está la verdadera luz. Esa luz que resplandeció en nuestros corazones. Entonces la invitación es a siempre estar enfocado realmente en Dios. En darle el primer lugar a Dios. No queramos colocarnos nosotros en el lugar de Dios. Mucho cuidado cuando quieras recibir honra. Cuando quieras recibir aplauso. Cuando eso sea lo que a ti te llame la atención. Cuando eso sea lo que a ti te llene. Porque sin darte cuenta el enemigo está encontrando esa puerta para meterse. Y al final te va a hacer un gran daño. Porque te estarás colocando tú en el centro. Y estarás olvidando que simplemente somos vasijas. Hay que tener cuidado con los halagos que nos dan. Porque muchas veces eso hace que nos creamos superiores. Y no es así. Siempre que eso pase ven nuevamente a la cruz. A Jesús. A ese momento donde él murió. Que se entregó. Y nos hizo merecedores de tener ese tesoro dentro de nosotros. Esto es algo que debemos tener siempre presente. Entonces si este video te gustó. Me gustaría que dejaras tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas acerca de esto? Dale like al video. Suscríbete. Compártelo con una persona que sepa que este mensaje. Le puede ser de mucha ayuda y de bendición. Y recuerda que somos unas vasijas. Pero que tenemos este tesoro. Que es el Espíritu Santo. En vasijas de barro. Y compartamos a Jesús. Con amor. Aquellos que no lo conocen. Dios te bendiga.